hola hola mis hermosuras bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa vaquita es un diseño muy fácil muy bonito es una caricatura entonces espero que aprendan a hacerla muy fácilmente muchas personas a veces no saben cómo hacer una vaquita y les llega a alguna clienta a decirles que quieren una vaquita y no saben cómo hacerlo entonces aquí les voy a enseñar una manera muy fácil y sencilla de hacerlo primero voy a estar entonces aplicando el esmalte aplique una base clarita en las dos uñas del medio y en las otras iría el tono morado al igual que en el dedito pulgar sólo que yo aquí no les muestro dedito pulgar porque mi mano artificial es solamente cuatro deditos luego con un punzón entonces vamos a estar haciendo el círculo de la carita de esta manera luego vamos a estar haciendo aquí como dos circulitos que van a ser de esas maraquitas que tienen los árboles navideños entonces vamos a hacer dos de esas yo sé que les había dicho que el vídeo anterior era el último vídeo navideño pero vi este diseño me gustó mucho y pues no es como tan tan navideño si tiene pues algunas cositas pero no me parece que sea tan navideño pero también lo puedes utilizar para esta época luego voy a estar aquí haciéndole ya la parte de las paticas entonces estas serían las patas y a los laditos las otras paticas ella va a estar en una posición como como semi paradita pero bueno como semi sentada luego entonces vamos a estar haciéndole los cachitos dos de color amarillo con painting el amarillo y luego le vamos a estar haciendo la boca con color rosado también utilizando painting el perro rosado aquí se ve como si fuera morado pero no es rosadito luego de eso entonces vamos a rellenar primero se hace siempre la se hacen siempre las líneas y luego se rellena ahora en los circulitos de las maraquitas que hicimos vamos a estar haciendo unas manchitas de vaquita de color negro miren cómo nos va quedando de bonito y luego de hacer las manchitas vamos a delinear muy bien entonces vamos a delinear y vamos a corregir lo que de pronto no nos quede bien trazado y miren cómo se va viendo de bonito para hacer la vaquita o sea el cuerpo y la carita al igual que estos dos circulitos utilice esmalte blanco para lo demás si estoy utilizando painting gel lo blanco fue esmalte bueno ahora voy a estar haciendo aquí como de dónde se va a colgar los lacitos de dónde se van a colgar las maraquitas o sea las tiritas con color doradito y luego entonces vamos a estar haciéndole la parte de las paticas la parte de abajo y luego las manchitas miren cómo nos va quedando de bonito aquí me falta hacerle las orejas entonces vamos a hacerle las orejas y vamos a hacerle los ojos recuerden mis amores aprovechar de ir a seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar en instagram como jacqueline beauty nights y en facebook como jacqueline beauty nights también ahí van a encontrar todos mis diseños ya finalizados que les pueden servir para su mesa de trabajo recuerden que siempre debemos de tener diseñitos en nuestro celular para mostrarle a nuestras clientas y si alguno de mis diseños les gusta recuerden también recrearlos mandamelos a mi por mensaje a mi instagram de uñas y yo las voy a estar reposteando las recreaciones de ustedes para que vayan a seguirlas y vayan personas a apoyarlas en su trabajo bueno, aquí ya paso a delinear vamos a delinear muy bien la vaquita y luego del delineado vamos a hacerle dos punticos blanquitos en los ojitos que eso va a ser lo que le va a dar como ese toque más tiernito a la vaquita y si ustedes pueden darse cuenta yo estoy delineando con el mismo pincel que trabajé toda la decoración es un pincel liner, pincel larguito y me facilita para hacer las líneas así larguitas miren como va quedando de bonita la vaquita y luego mis amores entonces recuerden curar muy bien cada cosita cada cosa que vayan haciendo deben de curarla aquí le estoy agregando un poquito de glitter a la nariz y aquí en el cachito paso a corregir algo que no me quedó bien ahora vamos a hacerle los lacitos a las maraquitas a los accesorios navideños y luego voy a estar trabajando en las otras dos uñas moradas unos destellitos bueno aquí le hacemos los dos punticos blancos y pasamos entonces a hacer nuestros destellitos miren como es de fácil hacer los destellitos es simplemente colocar con un painting gel blanco dos punticos cargaditos y de esos mismos punticos de esa misma pintura nos van a salir las líneas y luego vamos a colocar otros punticos más alrededor y listo hacemos lo mismo en el otro lado miren que bien se ve ay mis amores yo sé que en todo el video apareció una tirita como rojita a un ladito pero esa tirita es con la que sostengo como el tripo de donde va sostenido el celular y en esta ocasión se me asomó y no me había dado cuenta pero entonces yo no iba a repetir el video por eso entonces pues ya se ve ahí espero que no los haya molestado mucho esa tirita ahí y listo mis amores una vez que hacemos esto vamos a aplicar mate cuando ya todo esté curado y por último después de que ya apliquemos el mate vamos a tomar esmalte blanco y vamos a estar haciendo unas manchitas de color blanco en los espacios que veamos y ya con estas manchitas blancas mis amores daríamos por terminado nuestro diseño miren que esas manchitas le dan como un toque más bonito todavía al diseño se ve como más cargadito, más bonito ya no hay necesidad de aplicar top coat ni nada porque pues ya aplicamos matificador antes ya solo es sino hacer las manchitas y listo si ustedes desean pueden aplicarle glitter a las manchitas estando el blanco fresco aplican los glitters y solo se les va a adherir en las manchitas por lo que ya lo demás tiene mate y miren que bien se va viendo recuerden mis amores regalarme un super like si les gustó este hermoso diseño recuerden dejarme su opinión aquí abajo recuerden recrear este diseño y mandarme sus trabajos a mi instagram y recuerden suscribirse a este canal suscríbanse a este canal para continuar aprendiendo espero que les haya gustado muchísimo y luego de esto ya los dejo con el acabado final de esta hermosa decoración un besito mis amores y nos vemos en un próximo video bye y y y y y y y y y